¿Quieres ver o conocer las mejores cuentas remuneradas del momento? Has escuchado bien, una cuenta corriente estándar, sin permanencia, sin ningún tipo de compromiso, pero cada vez te remuneran con un tipo de interés. No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! ¡Hola a todas y todos! Bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y después del preámbulo de la sesión de ayer que os dejo por aquí para diferenciar bien bien una cuenta remunerada a un plazo fijo, hoy trataremos con más detalle esas cuentas remuneradas para ver qué opciones tenemos o no tenemos. Y también veremos dos reflexiones muy importantes. Una relacionada con el sentido común y la última con la visión a largo plazo. ¡Empecemos! Y empezaremos con la primera reflexión de sentido común. Después de la sesión de ayer, todos ya sabéis cómo se indexa un plazo fijo a un año o una cuenta corriente remunerada. Y tenemos que aplicar siempre el sentido común. ¿Qué os quiero decir? Si el Euribor a un año, lo redondeo, es un 4, si a ti alguien te está pagando un plazo fijo al 3, se está llevando un punto. Es mucho. Pero si a ti alguien te paga un 5 y el Euribor es un 4, ¿es que tú eres muy listo, que vas a cobrar mucho? ¿O es que quizás esa entidad financiera se ve ahogada o ve que va a tener problemas, prefiere captar liquidez para después de aquí un año, una patada adelante, ver si puede pagar o no puede pagar? Porque cada vez más esta situación me está inquietando un poco porque me recuerda a la situación de deuda que sufrimos en el pasado. Así que hay que ir con pies de plomo. Actualmente no he visto ninguna oferta fuera de precios del mercado. Quizás la próxima sesión, cuando veamos esos depósitos a plazo fijo, nos salta alguna alerta o vemos alguna otra característica. Pero insisto, es fundamental aplicar el sentido común. Supongo que a muchas personas les gusta el bocadillo de jamón ibérico de bellota. Ahora, ¿cuánto vale ese bocadillo? ¿Dos euros? ¿Tres euros? ¿Cuatro euros? Seguro que todos nosotros nos hemos comido por cuatro euros un bocadillo de jamón ibérico. ¿Pero era de bellota? Y aquí es donde se abre un poco el debate. Porque al final que comas algo u otra cosa no pasa nada. El problema es que nos pensemos que somos muy listos, que vamos a conseguir una gran remuneración, y que esa entidad, esa sociedad o lo que sea, haga un poco de peste. Y os animo a todos a dejar en comentarios y preguntas si creéis interesante hacer alguna edición para explicar la crisis subprime o la guerra del pasivo que hubo en esa época y ver qué repercusiones tuvo. Dicho todo esto, vamos a ver el trabajo de campo. Y aquí podemos ver un poco el tentempié de la próxima sesión, donde podemos ver depósitos a plazo de otros países, por supuesto. En algunos casos, contratación 100% online y a tipos del 370, 360, 355... Sobre el trabajo de campo de la cuenta remunerada, hay muchas páginas que filtran mucha información. Lo que pasa es que, la verdad, todo el mundo que busque por Internet tiene que pensar que las fuentes normalmente no son superfiables, o que muchas se compiten entre ellas, o que el tema de afiliados y referidos hace que se paguen comisiones y no promocionen al que realmente sea mejor de manera objetiva, sino quizá al que les pague mejor prima. Aquí podríamos ver alguna de las fuentes, que sería que listo... Aquí, por ejemplo, vemos cuenta CaixaBank. No tiene ningún tipo de remuneración. Está fuera. Ibercaja, Bank Inter, Open Bank, Sabadell... Luego la veremos en el Excel, ¿eh? Hago una breve pasada para que veáis un poquito el currele que encontraríamos en este sentido. Sería la única entidad extranjera que he puesto en la cuenta remunerada de hoy. Aquí veríamos otras fuentes, como HelpMyCash, donde nos hablan de la cuenta de Open, de Ibercaja... Y aquí empezamos a ver alguna diferencia. Es decir, una cosa es una cuenta remunerada y la otra es una cuenta remunerada por captar la nómina. Y aquí empezaremos a leer la letra pequeña y hay que estar tranquilo y tomar apuntes, porque si no traes la nómina, no te lo pago. Si no eres nuevo cliente, no te lo pago. Por lo tanto, tendremos que tener un poco de calma e ir leyendo bien. Y sobre todo, nunca fiarnos, como he dicho, de una página de un tercero. Finalmente tendrás que ir a ver el contrato, que es del Sabadell. Pues leerte bien el contrato del Sabadell. A ver qué dice y no dice. Muchas veces los contratos tienen una duración hasta un día, hasta una fecha concreta, y luego cambian las condiciones. ¿Quién es el culpable? Si tú vas a firmar un contrato, lo tienes que leer siempre. Aquí encontraríamos un muy buen resumen de Finec, que aquí ya podemos ver cuenta, ahorro, bienvenida. Es decir, todas las cuentas normalmente de un 5% estaban limitadas a un importe inferior, y en muchos de esos casos, aquí vemos la N, es que se necesita la nómina. Por lo tanto, este 5% del Bank Inter, de CaixaBank, de Ibercaja o del Open Bank, será solo si llevas la nómina. Si alguien se ha aburrido de su banco o aprecia tanto este 5%, puede cambiar la nómina. Pero entiendo que todos nosotros no tenemos más de dos o tres nóminas para poder jugar a esto. Y al final te están limitando también el importe para que no lo sangres mucho. Realmente la comparativa la tendríamos en este segundo ranco, donde son entidades que sin tener la nómina nos dan unos intereses no tan grandes como un 5%, por supuesto, pero también superiores a un 1%. Y lo que os decía, parece que se han puesto todo el mundo de acuerdo. Aquí el economista, Sabadei, MyInvestor, Unicaja. En Rankea, Unicaja, Sabadei, MyInvestor. Yo creo que han pagado publicidad pura y dura. Mejorbanco.com. Pues aquí veríamos la de MyInvestor, Invesme. Aquí, por ejemplo, vemos una diferencia. Tanto en MyInvestor, lo que cubre es el fondo de garantía de depósitos. Y en cambio, en Invesme, como es una sociedad de inversión, aquí cubriría el Fogain. En ambos casos son hasta 100.000 euros. Pero que sepáis que son dos entes diferentes. Y es una pasada verla de páginas y páginas especializadas en bancos o seguros. Se nota que esto da chicha. Incluso 20 minutos, que volveríamos a repetir. Mira, aquí sale el BVA que antes no había salido. Cuenta ING. Bueno, ya me dejo de cháchara y vamos a ver el listado del Excel. Como podéis ver, he implementado una nueva pestaña en el Excel Mi Primer Millón, que lo dejaré en la descripción. Y en este caso, remuneración cuenta o IPF, que IPF aún no está. Aquí he dejado el detalle de actualizado en mayo del 2023, por si después pasan semanas o meses, que todo el mundo tenga la referencia. Y aquí veríamos un cuadro que lo he filtrado. Es decir, de entrada ya vemos, como decíamos, entidades que te van a requerir la nómina para tener este depósito. Por lo tanto, ya no es una cuenta remunerada estándar en sí, sino que te hacen jugar un poco más. Aquí ya podríamos filtrar, por ejemplo, y quitar la nómina. Sin nómina y ordenado por mayor retribución de cuenta, en primer lugar de todos encontraríamos el Sabadei, que actualmente hasta 30.000 euros estaría remunerando con un 2,5. No haría falta la nómina. Lo que sí que tienes que ser es nuevo cliente. Si eres cliente, como es mi caso, a joya o a... Bueno, pues ya me lo llevo a otro sitio. Al final, ellos mismos juegan o hacen que seamos usureros, por decirlo de una manera, y con total dignidad y orgullosos, porque es a lo que nos hacen jugar. Como os decía, siendo nuevo cliente y captando la nómina, aún tendrías 200 euros más de regalo. Otra entidad que estaría muy bien sería N26, es decir, es española, tendréis Iván Español. Trabajo con ellos, no he hecho ningún programa, si lo veis conveniente también escribirme, pero aquí hay una pequeña puntualización. La retribución no es en cuenta, ¿ok? Tienes que abrirte como una cuenta de ahorro, realmente no es un contrato de plazo, pero en tu cuenta donde pagues recibos o pagues tarjetas y hagas transferencias, ahí no te van a retribuir. Tienes que tener otra cuenta. Pero bueno, sería un híbrido. Realmente no sería un depósito a plazo como tal, sino una cuenta remunerada, pero necesitas la principal y una cuenta secundaria. En tercer lugar encontraríamos MyInvestor, que sería un 2% hasta 50.000 euros. Vemos que es un 2% el primer año, pero hoy ya han abierto también la posibilidad de hacer depósitos a 6 o a 12 meses al 3, que hoy no entro en los depósitos, ya lo veremos, y también jugando con ellos o haciendo aportaciones a fondos, si se da al caso, en principio este 2% era indefinido hasta que ellos lo corten. Básicamente. Después podríamos ver a Banca, que sería el mismo 2%, pero hasta 15.000 euros. Encontraríamos Evo, el 2% hasta 30.000 euros, pero aquí con la anotación que he tomado es plazo. Como veis, hay muchas variables y no podía ir a cada entidad y mirar todos los contratos y ceñirlos. A grosso modo, sin tocar las nóminas, esta sería la pre-relación. Aquí veríamos Trade Republic, pero también, insisto, ahora sería una entidad alemana, tampoco entraría como mucho en el juego para comparar un poquito con lo de aquí, y encontraríamos ING, que en este sentido, que sepáis que se intervino en Holanda en 2011, es decir, que las cosas muy muy bien no lo han hecho siempre, y han aprendido porque ahora no te pagan más de un 1. Pensar que ING sin estructura de trabajadores, es decir, ellos van siempre por el margen y el tipo de interés. En este sentido, no se pueden mojar tanto como otra fuerza, como el Sabadell, que tiene comerciales, o otro tipo de entidad, como sería MyInvestor, que no tiene profesionales, no tiene trabajadores, pero ganan margen por las inversiones. Es decir, cada fintech tenemos que evaluar o tenemos que ver un poquito con sentido común que pueden dar y que no pueden dar. Personalmente, y ahora estoy jugando con el depósito de MyInvestor, básicamente. Sabadell, ya soy cliente, no lo puedo aprovechar, y después lo del N26 al 226, bueno, lo podría hacer, pero tampoco ahora me he matado a traspasar. ¿Por qué digo todo esto? Porque realmente, para mí, el plazo fijo es chocolate del loro. Y aquí viene la última reflexión o la reflexión final. Es fundamental que tengamos una visión a largo plazo, pero mega fundamental. ¿Por qué? Porque ahora os voy a poner un ejemplo con lo que quizá podríamos haber hecho hace más tiempo y veremos que hubiésemos estado más tranquilos, hubiésemos ganado más dinero y ahora aún ganaríamos más dinero. Como muchos sabréis, la inversión o no inversión no se trata de hacerse rico, no se trata que como yo voy a invertir dinero, ya voy a dejar de trabajar porque me voy a forrar. No, no, no. Se trata que el coste de vida, el IPC, va aumentando. Y si tú tienes un dinero que no se remunera, que se queda estático, con el paso del tiempo vas perdiendo poder adquisitivo. Y os dejo un vídeo por aquí muy importante donde vimos que 60.000 pesetas de la época hoy en día serían 360 euros, que no haces nada con ellos pero en cambio comprando un piso hoy tendrías un piso de 60.000 o 80.000 euros. Pues esto es un poquito lo mismo. A la gente le gusta tener el dinero contante y sonante pero siempre no existe el binomio máxima rentabilidad no riesgo y a la larga si tú no diversificas vas a acabar perdiendo. Pero a ver, ¿qué quieres decir banquero? Vamos a verlo. Y lo digo porque también veo muchas personas, muchos clientes que siempre han sufrido por esa remuneración del plazo fijo. Insisto, el chocolate del loro, lo que uno tiene que hacer una buena diversificación y si el plazo fijo le alimenta mejor pero no el plazo fijo es todo o si no no puedo hacer nada. Pensad que mucha gente o la que he tenido más liquidez desde el 2016 apenas ha tenido oferta de plazo fijo y ya habéis visto que de la noche a la mañana ha subido una barbaridad. Si vemos el incremento del IPC de hace 7 años es decir, desde abril del 2016 a abril del 2023 ha subido nada más y nada menos que un 20 y medio. Es decir, alguien que tuviera un capital en cuenta corriente de 100.000 euros lo tendría que haber remunerado a un 20 y medio y hoy tener 120.000. Si tiene los mismos 100.000 significa que ha perdido 20.000 euros de poder adquisitivo. Y ahora siento el mareo he cambiado de Excel este es cuánto puedo poner en un fondo que también lo dejaremos en la descripción y en algún otro vídeo que os dejo por aquí comentamos que alguien muy conservador lo que tendría que tener como objetivo es bater al IPC ya no enriquecerse como decíamos antes sino bater al IPC. Por lo tanto, suponiendo un IPC neutro o medio de un 3% en el caso anterior hemos visto que en 7 años ha subido un 20 y medio la TAE de ese 20 y medio es un 2,71 aquí el 3 como el de toda la vida significa que tú necesitas ganar 3.000 euros al año para no descapitalizarte para no perder ese poder y aquí comentamos que en función del perfil de fondo de inversión que invirtiéramos si es un fondo de inversión indexado que normalmente te da en torno un 11 un 13 un 10% solo solo diversificando de un 20 a un 30% de tu patrimonio ya a largo plazo la revalorización de esta parte diversificada te compensaría toda la otra que tienes en la cuenta sin riesgos por decirlo de una manera y podemos ver aquí como en el cálculo rentabilidad y TAE este 21,7 sería un 2,72 estos datos me los he inventado era para sacar la TAE y que hemos visto que se tendrían que diversificar en un fondo de ese calibre 23.000 euros si alguien con 100.000 euros en 2016 voy a ser un poco cabrón hubiese invertido 23.000 euros en el Global Stock ya no estoy hablando ni del más rentable en el Global Stock un fondo indexado diversificado ¿qué hubiese pasado? aquí veis las rentabilidades ¿de acuerdo? en 2016 un 10 un 7 un menos 4 se encontraría ahora a mediados del 2023 con un saldo de 43.635 euros si restamos la aportación inicial ¿qué tendría? una ganancia de 20.000 euros y como acabáis de ver el poder adquisitivo que ha perdido esta persona en 7 años si no lo hubiese invertido de ninguna manera eran estos 20.000 euros ¿qué os quiero decir? ¿para qué tenéis que estar y no lo digo para todos para algunos de vosotros cada año sufriendo con la oferta de plazo fijo que me da el banco o no me da el banco que es chocolate del loro lo que uno tiene que buscar un mecanismo ya habéis visto que este puede ser más o menos sencillo esto tampoco es una recomendación de inversión porque ya entraríamos en otros detalles pero es para que veáis del 2016 ¿qué tengo 100? diversifico 20 un 30% en algo enfocado a trabajar no en el IBEX no en el DAX tampoco concentremos y lo hagamos todo en el SP500 un global stock con mayor peso lo siento en Estados Unidos pero también diversificado en el mundo lo dejas allí que tiene un valor en empresas o las empresas más grandes aunque PT1 tiene mucha diversificación y dejas trabajando y te quedas con los otros 80.000 euros en la cuenta que ahora tienes plazo fijo imagínate esos 80.000 euros los puedes invertir tranquilamente a plazo fijo pero aunque no los invertieras lo importante es que tú no estás perdiendo poder adquisitivo porque esa pequeña fracción que has diversificado te está rentando y no me quiero alargar más pero lo mismo que podemos hacer con fondos indexados y disculpar la voz que tengo un catarro hoy se podría hacer con un inmueble no se trata que te compres 50 inmuebles pero quizá un piso en una zona que tú conozcas bien estudiado con tiempo de trabajo inviertes 20.000 25.000 euros te vas rotando te vas rentando cada mes recuperarás tu inversión y de ese apalancamiento financiero utilizando hipoteca puede ser que tengas 10.000 20.000 lo que hayas invertido a un 8 a un 10 a un 12% y eso para mí sí que es una renta fija de calidad eso sí no hay duros a cuatro pesetas y ya sé que todo el mundo tampoco estará dispuesto ni puede hacerlo pero es para que veáis que no estarse quieto y págame más págame más págame más eso no es una solución o una alternativa y más cuando sabemos y no lo digo por defender al banco porque al banco ya sabéis que le den por allí sino porque el Euribor es el que hay y si hay una oferta una guerra de pasivo que significa que los bancos están ahogados a ver qué pasará y por suerte y por desgracia no pasa nada porque ya sabéis o visteis lo que pasó con las preferentes luego es el banco bueno el banco no luego somos todos nosotros que intervienen a los bancos y lo acabamos pagando pero claro eso no tiene mucho sentido o realmente me da mucha rabia hasta aquí el programa de hoy espero todos vuestros comentarios y preguntas darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor hasta luego ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!